Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de pleno ordinaria correspondiente al mes de abril del 2014. Vamos a iniciar la sesión con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el 25 de marzo de 2014. Se aprueba. Se aprueba el acta. Buenas noches. Se aprueba. Se aprueba el acta por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto del orden del día es el sorteo para la formación de las mesas electorales del próximo 25 de mayo de 2014. Gracias. 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 Bueno, podemos continuar, señor secretario. Se ha terminado muy bien. Bueno, pues continuamos una vez realizado el sorteo con el siguiente punto del orden del Ley a el pinto del bitteado del español. La señoraiftía, el expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones pendientes pendientes de aplicar el ejercicio 2013 para su imputación al ejercicio 2014. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, dictaminado por la comisión de asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del reconocimiento extrajudicial de obligaciones en cuanto a las facturas expresadas en el informe de intervención, cuyo importe total asciende a 193.836,49 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1e del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781,1986, de 18 de abril. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Soborigón. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, un momentito. Bueno, pues lo que nos presenta en este caso, en este expediente, el equipo de Gobierno, es el reconocimiento de unas obligaciones que quedan, del presupuesto pasado, el 2013, y hay que trasladarlo al presupuesto del 2014 por las fechas de las facturas. Y porque hay que contabilizarlo en este presupuesto del 2014, porque ya el 2013 ha quedado cerrado. Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de este reconocimiento extrajudicial de obligaciones. Más que nada porque entendemos y estamos de acuerdo en que las deudas hay que pagarlas, evidentemente. Es que el reconocimiento extrajudicial de estas obligaciones conlleva, como después veremos, otros dos expedientes que se presentan, que son necesarios para hacer efectiva este reconocimiento de obligaciones. Uno, será una modificación de crédito que es necesaria hacer para poder asignar estas obligaciones a las partidas correspondientes en el presupuesto del 2014. Pero no podemos incluir en el presupuesto del 2014 gastos, puesto que estamos con un plan económico-financiero que se aprobó hace dos meses, por cierto, en febrero. Y es lo que le dijimos al Gobierno, de alguna manera, que es lo que íbamos a gastar. Como ahora vamos a incrementar esa partida de gastos, pues tenemos que reformar nuevamente ese plan económico-financiero. Entonces, para que me vayan entendiendo, nos vemos obligados, en este caso, para poder aprobar este reconocimiento de obligaciones. O sea, que se paguen esas facturas pendientes, nos tendremos que ver obligados a aprobar los dos siguientes expedientes que se presentarán. Con la aclaración de que este grupo municipal ha votado en contra de este plan económico-financiero que se hizo para poder dar curso al presupuesto del 2014. Por lo tanto, nos daremos cuenta y veremos que, bueno, que una ley que nos obligaba, que era la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nos obligaba a no incurrir en más gastos en este presupuesto, pues veremos que no es así, que se puede volver a incrementar esa partida de gastos, porque todavía tenemos margen para ello. Con lo cual, nuestra sensación es que este equipo de Gobierno, pues, de previsión cero, de que vamos a salto de mata de un mes para otro. Como ejemplo, en cuatro meses, pues, ha habido aprobaciones y ha habido modificaciones en exceso. Si en diciembre del 2013 aprobamos provisionalmente el presupuesto del 2014 y aprobamos el límite de gasto no financiero, en enero, al mes siguiente, ya se aprobó definitivamente el presupuesto y es cuando, por decirlo de alguna manera, se detecta o se significa o se clarifica ese incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, nos obliga a que en febrero, al mes siguiente, esto hace dos meses, se presentara ese plan económico-financiero para que el Estado nos permitiera ese exceso de gasto. Bien, pues, dos meses más tarde, hoy mismo en abril, pues, al hacer este reconocimiento, nuestra judicia de deudas pendientes, ya nos explicarán si esto no era posible haberlo preveído o haberlo incluido en el presupuesto, de alguna manera, pues, nos vemos obligados a hacer una nueva modificación de ese plan financiero que se aprobó en el mes de febrero. Y ahora, pues, vemos que, bueno, que según nos dijo el señor alcalde, precisamente, en la aprobación de ese pleno del mes de febrero del plan económico y financiero, que este equipo de gobierno no iba a dejar endeudado este ayuntamiento y que iban a hacer las cosas con cautela y de buena forma, pues, realmente, señor alcalde, para nosotros esto no es hacer las cosas de buena forma. Por lo que tanto creo que esa afirmación que hizo usted, pues, tiene, son tres afirmaciones que hoy, a día de hoy, no se cumple ninguna de ellas. Ni va a dejar a este ayuntamiento sin endeudamiento, ni están haciendo las cosas con cautela, ni estas son buenas formas de hacer las cosas. Pero, bueno, esto es lo que va quedando y lo que quedará de aquí al final de la legislatura, porque, para que lo sepan, por si no lo saben, en esta modificación de crédito, que se presentará próximamente, más tarde, pues, es la sexta modificación de crédito que se hace ya en cuatro meses que lleva este presupuesto. Quiere decir que se ha modificado el presupuesto ya cuatro veces y eso se llama previsión, a lo mejor. Para mí no. Eso no es previsión. Eso es y salto de matar, como iba diciendo. Sí, señor presidente. Ya le anticipo que, de todas formas, como la exposición es exactamente la misma para los próximos dos expedientes, pues, no se preocupe, que ahí mi intervención será bastante más corta. Y solo le aconsejaría una cosa, señor alcalde. Mire, cuando firme los decretos de alcaldía, que este no hace la modificación de crédito cuarta, es la sexta, y no es del 2013, es del 2014. Yo le revisaré al señor secretario en interrupción todos los papeles que me presenta. Muchas gracias por esa observación. Señor Nieva. Pues, un tanto desconcertado, el reconocimiento extrajudicial de obligaciones es obligado prácticamente todos los años, puesto que se trata de facturas que no se pueden abonar en el ejercicio correspondiente y, de alguna manera, siempre quedan algunas para el siguiente. Sí es verdad que la cantidad es algo más alta que otros ejercicios, pero, en todo caso, es una cuestión técnica que este ayuntamiento tiene que abordar y, sin más debate, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Nieva. Señor Mazarrón. Sí, lo ha explicado muy bien el señor Nieva. Es una cuestión técnica que realiza los servicios de intervención. Esto no significa que las facturas no estén contabilizadas ni estén en el presupuesto, lo que pasa es que no se pueden contabilizar en el 2013 y ahora se van a imputar en el 2014. Pero, por ejemplo, el ayuntamiento de Portollano, y por no poner colores políticos, que no es el caso, pero salía el otro día de la noticia en prensa, que han reconocido siete millones y medio en estas nuevas facturas para contabilizar en el ejercicio 2012. Ahora, en los puntos siguientes, lo que se trata es de imputar al remanente del 2013 en vez de imputar al presupuesto del 2014 y es lo que vamos a aprobar. ¿Modificaciones de crédito? Pues claro que se hacen. El año pasado hicimos 1.600.000 euros de modificaciones de crédito. Esto no significa que el presupuesto suba, sino que se va cambiando de partida de unas a otras, según las necesidades que el ayuntamiento necesita. Y nada más. Esto no es ni mala previsión ni dejar de previsión. El presupuesto es un documento abierto que se puede modificar dentro de los límites presupuestarios que tiene y así lo hacemos nosotros y lo hacen todas las Administraciones públicas. Y, señor Sabriego, al día de hoy, al día de hoy, 29 de abril de 2014, nosotros hemos quitado la deuda que nos encontramos en un millón de euros. De aquí adelante ya veremos. Pero, a día de hoy, un millón de euros menos hay deuda en el ayuntamiento de cuando llegamos nosotros. Entonces, eso es lo que le quería decir. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a la votación. Por unanimidad se ha aprobado. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2013. Sí. Distaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 en los términos que figuran en el expediente. Muy bien. Señor Sabriego. Sí, gracias. Pues, la respuesta por parte del equipo de Gobierno supongo que será parecida a esta. Esto es un documento obligado, tal, porque lo que vamos ahora, lo que nos presenta ahora el equipo de Gobierno es la liquidación del presupuesto del 2013. Y, ciertamente, que lo único que hace es, pues, bueno, reflejar los movimientos que ha habido en el presupuesto del 2013, como sea el Estado, que ha quedado, que ha quedado el remanente, etcétera, etcétera. O sea, es un documento técnico, ¿no? Pero también es cierto que es la última vez que se va a hablar del presupuesto del 2013. Por lo tanto, creo que sería bueno… Yo me voy a permitir, con el permiso del señor alcalde de la licencia, de hacer algún comentario sobre esta liquidación del presupuesto municipal, porque creo que se merece a los ciudadanos saber cómo ha quedado definitivamente el presupuesto a través de este pleno y no, pues, teniendo que ir a otros medios, escasos, por cierto, para poder informarse de por dónde van las cuentas del ayuntamiento. Esta cuenta es solamente para dar, para informarnos al pleno de ella. Esto no se vota, no se está ni en contra ni a favor, simplemente se dan por enterados. Pero nosotros queremos resaltar, por ejemplo, dos cosas claras, ¿no? En el resumen de un presupuesto, pues, hay dos cantidades finales, que son las que reflejan un poco en líneas generales cómo queda el presupuesto a día de hoy, ¿no? Que, por un lado, son las obligaciones reconocidas netas, que es lo que se ha gastado y lo que queda por gastar o por pagar, mejor dicho. Y los derechos reconocidos netos, que son por los ingresos igual, que ya se han cobrado o los que quedan por cobrar. Pues, tenemos en los gastos, por usar una terminología un poco más cercana, en los gastos reconoce el ayuntamiento que ha gastado y le queda por gastar hasta 14.287.482 euros. Y en los ingresos, pues, han ingresado y le quedan por ingresar, es una cantidad total, 13.968.000 euros. Con lo cual, el resultado presupuestario de ingresos y gastos de este ayuntamiento ha sido con un déficit de 318.000 euros. Después, se usan unos ajustes financieros que devuelven la situación a un panorama un poco más agradable, y es que el resultado presupuestario sale positivo en 460.000 euros. Esto no es tampoco para ponerse muchas medallas. Lo lógico es que un presupuesto salga ajustado, arriba o abajo. Lo que no es lógico es que salga con un desfase ni en ingresos ni en gastos. Vamos a ver, señor Sabarego, el desfase es de un 3% aproximadamente. Por eso digo que… Ajustar más, yo no puedo entender. Le estoy dando la razón. Pero vamos, no le vamos a dar la vuelta a la dimensión del presupuesto ni al debate del presupuesto. No, 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 quiero ser un debate. Es una estadía, darse por enterado, y le doy un par de minutos más para que… Estoy dando una explicación al pueblo de cómo ha quedado el presupuesto. Si la da usted didáctica al pueblo ya durante cuatro o seis años, que lo sabe… Creo que tiene derecho a enterarse cómo ha quedado el presupuesto. Veamos que ahora el señor interventor también va a explicar los otros dos puntos. Un par de minutos para terminar este interventor. El caso es que, contando con lo que nos queda de pagar, que es un millón cuatrocientos diez mil euros, y lo que nos queda por cobrar, que esto lo vemos más difícil, que es un millón setecientos mil euros. Entonces, a día de hoy el presupuesto está ajustado, como dice el señor alcalde, pero estamos pendientes de cobrar todavía un millón setecientos mil euros, que con la situación económica que existe hoy en día, pues nosotros no lo vemos tan claro. Así que, vuelvo a repetir, no es para tirar cohetes, es porque es su obligación ajustar los presupuestos y hasta que no se acabe la imputación y los pagos y devoluciones, pues no sabremos exactamente cómo ha quedado este presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Señor Nieva, por favor. Pues muy brevemente, la liquidación del presupuesto es otro trabajo también técnico de la intervención que nosotros valoramos de forma impecable y el resultado de las partidas pues tiene todas las lecturas políticas que se pretendan dar. Si es verdad que las partidas vistas, grosso modo, pues son indicativas, habría que ir al desglose factura por factura para hacer tal vez alguna valoración distinta. Nosotros hoy no lo vamos a hacer y sencillamente valoramos la liquidación del presupuesto como un trabajo técnico bien hecho de la intervención y quedamos enterados. Muchas gracias, señor Nieva. Señor Mazarrón. Sí, y bueno, la línea más clarificadora o que hay que clarificar es resultado presupuestario ajustado, que da un saldo positivo al ayuntamiento de 460.000 euros. El año pasado es verdad que dio un resultado positivo de 1.048.000 euros en el 2012, este año 460.000 euros. O sea, el ayuntamiento de Manzanares no ha tenido déficit, ha tenido superávit, porque no solo hay que sumar los derechos y restar las obligaciones, en este caso sería negativo, como dice el señor Sabarigo, sino que además hay que sumar los gastos realizados de partidas que aún no se han ingresado menos los ingresos que hemos recibido y aún no hemos realizado los gastos. O sea, es un documento técnico con suma de partidas de ingresos y de gastos que al final intervención y los servicios de intervención del ayuntamiento han sacado la hojita y nos da un resultado positivo. Si hubiera sido negativo, pues también se reflejaría y se diría. Pero es positivo en 460.000 euros la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013. Entonces, eso es lo que vamos a darnos por enterados. Muy bien, muchas gracias. Pues, señor secretario, la corporación se da por enterado. Siguiente asunto del orden del día. Solitud de bonificación en los tributos a aplicar en la licencia de obra mayor número 637-2013, que formula representante de tostados y fritos sociedad anónima. Vista la propuesta de resolución emitida por el jefe de gestión tributaria y el dictamen favorable de la comisión de asistencia, se propone al ayuntamiento pleno, primero, estimar la solicitud de tostados y fritos sociedad anónima y, en su virtud, concederle una bonificación del 82,20% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la obra referida, resultando una cuota de 2.400 euros con 81 céntimos. Y, segundo, advertir al interesado que esta bonificación está condicionada a la efectiva realización de la inversión que la ha generado. Muchas gracias. Señor Saboriego. Bueno, pues esto sí que es un documento que tiene poca interpretación ni política ni nada. Entonces, un informe que hace gestión tributaria y nosotros vamos a estar de acuerdo con el informe y, por lo tanto, vamos a estar a favor de la solicitud. Señor Iván. De acuerdo con el informe. Estamos de acuerdo. Pues, aprueba con unanimidad, señor secretario. Sexto punto del orden del día. Aprobación definitiva del reglamento de uso y funcionamiento de la Casa de la Juventud. Sí. Aquí indicar que en el trámite de información al público se presentaron alegaciones por el Grupo Municipal Socialista y reclamaciones por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En el expediente consta el informe de Secretaría General que, por irme al apartado de conclusión, se indica, de acuerdo con los puestos, tras el análisis efectuado procedería primero. Primero, modificar la redacción del artículo 2.5a del reglamento para acomodarlo al artículo 16.1 de la Constitución Española y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, segundo, en cuanto al resto de alegaciones y reclamaciones, dado que se refieren a preceptos que no contienen infracciones legales, queda a criterio del Pleno del Ayuntamiento su aceptación. Este asunto se ha sometido a dictamen en la pasada comisión de asistencia. Y el texto definitivo, que se trae a Pleno, recoge, por un lado, la modificación de la redacción de ese artículo 2.5a y, prácticamente, en su totalidad, el resto de alegaciones y reclamaciones que se han presentado. Muchas gracias. Buenos días, señor Soboriego. Pues, efectivamente, a este reglamento nosotros, en su aprobación inicial, nos opusimos, porque creíamos que había artículos que no cuadraban con ninguna otra forma de pensar, ni con la sociedad del siglo XXI que tenemos, ni con nuestra juventud de Mancanares. Presentamos nuestras reclamaciones en el periodo de exposición, han sido atendidas, han sido incluidas, se ha suprimido lo que creíamos que se debería de suprimir. Por lo tanto, estamos en disposición de votar y estar a favor. Muchas gracias, señor Niva. Este reglamento era, en su primera presentación al Pleno, muy eficiente y conllevaba una presentación precipitada. Así lo explicamos. Así lo explicamos y así defendimos que no era un reglamento propio ni de la etapa que estamos viviendo ni de los tiempos que vamos a vivir. Creo que hubo, por parte de la defensa del reglamento de la concejal del equipo de gobierno, algo más que perseverancia en la defensa y, en algunos casos, creo que llegó a cometerse alguna interpretación equivocada. Este reglamento, que ahora va a quedar después de las seis alegaciones que presentó el Grupo Municipal Socialista, de las cuales se han recogido cinco por parte del equipo de gobierno, nos parece una cuestión muy positiva. No era un buen reglamento y, al final, así va a quedar. En la defensa, algunos términos tampoco eran razonables. No cabía felicitar a nadie por un trabajo que no estaba bien hecho. No cabía considerar que veíamos fantasmas donde no lo sabía. Nos decía la señora concejal que veíamos fantasmas. Pues si veíamos fantasmas, ahora también los han visto ustedes, puesto que al final han tenido a bien considerar las alegaciones que hemos hecho. No vamos a hacer tampoco casos belli de esta situación. No vamos a hacer una batalla. Nos parece incluso importante y rectificar es de sabios. Más grave aún, y ahí sí que ponemos todo nuestro énfasis, es que haya tenido que ser el informe del secretario el que sí diga que un artículo del reglamento no cumplía con el texto constitucional. Eso sí que es más importante. En definitiva, la oposición está también para corregir errores del equipo de gobierno o intentarlo cuando menos. Eso es lo que hemos hecho con la presentación de las alegaciones y nos damos, sinceramente, por satisfechos con el resultado final de este reglamento, que desde luego va a contar con nuestro voto afirmativo. Sí, gracias. La señora colega. Bueno, pues yo muy rápidamente. Simplemente con las dos reclamaciones de Izquierda Unida puedo decir que se han visto de manera positiva. Y la primera del artículo 2 era simplemente una cuestión de modificación, de matización en cuanto al artículo de la Constitución. Se ha matizado, se ha corregido y yo creo que ha quedado conforme a todo el mundo. En la otra, pues una apreciación, para que no cupiese ningún tipo de duda, pues ha quedado matizada y agradecida por sus observaciones. En cuanto a las alegaciones del Partido Socialista, pues bueno, decir que eran seis alegaciones. La primera era en cuestión de objetivos, decir que son unos objetivos muy específicos, que están muy detallados, muy especificados y que están bien redactados y que no modifican en ningún sentido el fin de este reglamento y de las actividades que allí se van a desarrollar. Así que, pues también perfectamente añadidos estos objetivos. La segunda alegación, en el artículo 2, era una referencia de cuestión de horario, pues que pedían que cuando hubiera una modificación de horario se avisara a los usuarios con la suficiente antelación. Pues perfecto, se avisa, cosa que ya se hace con anterioridad, pero no hay problema por dejarlo claro también en el reglamento. La tercera alegación la dejamos para el final. Cuarta alegación, en el artículo 4.2, pues lo mismo, para que no haya confusiones, para que no haya ningún tipo de mala interpretación, pues había un poco de duda con la gente que no estuviera participando en ninguna actividad, para que no haya confusiones, para que no haya problemas, se elimina esa frase y se acepta también su reclamación. La quinta alegación, en el artículo 10, es un poco más de lo anterior. Parece que sí iban buscando el poner la apreciación donde consideraban ellos. Pues lo mismo, una cuestión de interpretación, pues para que no haya malas interpretaciones, para que no haya confusiones ni malos entendidos, lo dejamos conforme ellos nos apuntan. Entonces, bueno, pues no vamos mal, vamos negociando las alegaciones y se van teniendo en cuenta. La sexta, es una cuestión de las sanciones. Ellos nos proponían que por las faltas leves una sanción de 15 días, por las graves 30 días y por las muy graves 60 días. Ahí sí que no considero que proceda a hacerlo de la manera que han propuesto. Entonces, pues bueno, también un poco decir que lo que al Partido Socialista le vende es decir siempre que los restrictivos, los tajantes, los prohibitivos y los reguladores somos nosotros. Pues bueno, pues ustedes sigan utilizando todos esos calificativos con nosotros, que a mi manera de ver es una forma muy vil de hacer política. Me gusta que tome nota de mis apreciaciones. Bueno. Y luego, más adelante, en la tercera alegación, pues simplemente les podría haber dicho lo mismo. Silencio, por favor. Continúe, señor colega. En la tercera alegación les podría haber dicho lo mismo que le he dicho al señor Sabariego, que se modifica la redacción para que no haya lugar a dudas, que parezca que queremos decir algo que no queremos decir. Se modifica la redacción, que es lo que dice el informe de secretaria y se corrige. Pero es que en su alegación ustedes han cortado hasta donde les ha convenido. Han cortado la frase donde les ha venido bien. No han copiado toda la frase del reglamento como ponía. Han terminado de copiar la frase y la han dejado de la siguiente manera, que sí que parece algo que no es lo que termina poniendo. En su manera inicial ponía símbolos, pancartas, emblemas o leyendas que denoten cualquier tipo de ideología política. No continúa. No continúa. Cortan donde les viene bien. Pues ya está. Que todo el mundo lo sepa, que esta tercera alegación que ellos han presentado han cortado, han manipulado el texto de toda la frase hasta donde les ha venido bien. Y punto. No, no, perfecto. Pero que simplemente decir en la alegación. Estoy hablando de la alegación. Que se han consensuado todas y que se han llevado a un acuerdo. Pero en la alegación que han presentado han cortado la frase donde les ha venido bien. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo que añadir? Sí. No, yo nada más. Venga, señor Nibó. Yo sí, señor alcalde. Va a ser breve y cordial. Desde luego calificar, señora concejal de juventud, a la oposición débil me parece absolutamente inadecuado. Inadecuado porque la juventud igual es un problema que se cura con la edad. Desde luego la prepotencia no se cura con la edad. Ser correctos es obligado. Vil, pues bueno, luego lo mira usted y lo define. Vil viene de vileza, de aquellos que actúan vilmente. No creo que se corresponda en absoluto ni con la forma de trabajar de este grupo ni con el extremo en el que estamos debatiendo. Hemos hecho alegaciones en nuestro derecho y ustedes las han admitido, pero no por hacernos un favor, no por hacernos un favor, sino porque no podrían soportar el debate si no las admiten. Y más allá de eso, decir que en la alegación número tres lo que ha hecho este grupo es cortar por donde quiere, claro, interpretamos las cosas y hacemos una argumentación a partir de una interpretación. Pero lo que tiene que quedar claro es que la Secretaría General, recurriendo a dos sentencias del Tribunal Constitucional, recurriendo a dos sentencias del Tribunal Constitucional, que no hay ningún órgano más importante en este país, judicialmente hablando, le dice que procede modificar la redacción para acomodarlo al texto constitucional. Luego usted lo único que hace es obligadamente reconocer que en el primer reglamento que trajo aquí de manera precipitada fue un auténtico caos. Incluso, además, usted pues pecó de eso que le digo. Me hace gracia, fueron algunos de los términos que usted expresó a los argumentos de este grupo. Le hacía gracia a los argumentos de este grupo y ahora, sin embargo, los aceptan. A mí no me hace gracia. Aquí estamos para trabajar, para seriamente tener posiciones políticas. Y nosotros tenemos las nuestras. Y muchas veces no coincidimos. Pero es que para eso nos han puesto aquí a los ciudadanos, igual que les han puesto a ustedes. Le decía que no quería que nos confundiéramos nosotros. Aquí no se confunde nadie. Que no necesitamos lecciones. No necesitamos lecciones. Sencillamente necesitamos lo que sucede generalmente, que se nos respete. Que llevamos ni lecciones ni, desde luego, calificativos que creo que no proceden, y creo que no se corresponden, calificativos que, una vez más, no le vamos a dar más importancia, señor alcalde. Para eso está usted. Muchas gracias. Nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor Nieva. ¿Algo que añadir? Que de las seis alegaciones solamente ha sido una en la que el informe de secretaría decía que había que modificar la redacción y así se ha hecho. El resto han sido una manera consensuada, una manera de llegar a un acuerdo, de mejorar y de complementar este reglamento. No teníamos ninguna obligación de hacerlo, pero es una buena manera de complementar y de hacer más grande el sentido del reglamento. Así que, nada. Gracias. Muy bien. Pues, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Propuesta de incubación de expediente en relación con la solitud de renuncio militar formulada por Servicios Infantiles de Dulcinea, Sociedad Limitada. Si paso a dar lectura a la propuesta de la alcaldía, es un asunto también dictaminado por Comisión de Asistencia. La propuesta es del siguiente tenor. Por parte de don Francisco Gómez Arcero, en nombre y representación de la mercantil Servicios Infantiles de Dulcinea, Sociedad Limitada, se ha solicitado la renuncia unilateral del contrato de concesión del uso privativo de parcela de dominio público municipal en Paseo de Córdoba para la construcción, instalación y funcionamiento de un centro de atención, educación y ocio infantil. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, incoar procedimiento para tramitar esta solicitud de renuncia para que, una vez emitidos los correspondientes informes y cumplida la tramitación pertinente, se formule al Pleno del Ayuntamiento la propuesta de acuerdo que al respecto proceda. Y, segundo, delegar la instrucción del procedimiento en el señor concejal delegado de Obras y Servicios, don Alfonso Jesús Mazarro Enrique. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Señor Salvariego, le advierto, con toda la buena voluntad, con mi parte, de que no es un debate de lo público-privado. Como ya hablamos en la Comisión de Asistencia, estamos hablando de iniciar un expediente, es lo que vamos a votar exclusivamente, de aperturar el expediente, que seguro que va a tener que volver otra vez más a Pleno y tal. Entonces, le digo porque no lo quiero interrumpir. Tiene la palabra. Ya, ya. Es que como nos vamos conociendo ya, es que ya digo. Sí, pues no será precisamente mi interrumpción en las que son más largas en este pleno. Que no serán precisamente mi interrumpción en las que son más largas en este pleno. No, si no me refiero por lo largo o no, sino porque viene a cuento o no. Estamos hablando de la apertura de un expediente, no estamos hablando del debate, si es bueno o es malo, el debate de las ejecuciones de servicios público-privados y toda esa serie de cuestiones, lo que le quiero comentar. Pero vamos, un par de minutos tiene. De todas formas, si le tengo que recordar, no sé, una capacidad adivinatoria. Bueno, pues efectivamente lo que se nos presenta como expediente es una propuesta que nos presenta, una propuesta no, una solicitud que nos presenta la empresa Dulcinea, que es la que tiene el CAI en el Paseo de Córdoba, que mucha gente conoce como la guardería privada. Esta empresa, a la cual el Partido Socialista le hizo una cesión de un terreno a 50 años para que construyera un centro de atención a la infancia, con un módico precio, módiquísimo, diríamos. Después se le cedió unos terrenos aparte, para que también, y sea, era una ampliación de ese centro de atención a la infancia. Después, este Gobierno les concedió un acuerdo, un convenio, para que montaran una escuela de formación en el mismo centro de atención primaria. O sea, quiero decir con esto que han sido mimados en exceso por este equipo de Gorbino y por el anterior. Pues bien, estos hombres hoy, lo que nos solicitan, esta empresa, Dulcinea Sociedad Limitada, lo que nos solicita es la rescisión unilateral del convenio que tenía con el ayuntamiento, que se van porque no ganan dinero suficiente y porque los cálculos que hicieron no les están saliendo. Punto. Entonces, nos vamos, ahí se queda el centro de atención a la infancia y, lógicamente, como son empresarios muy listos estos de la gestión público-privada, pues nos piden que les resarzamos de la inversión que han hecho. La inversión se llama 450.000 euros. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, la propuesta que trae aquí alcaldía es que el ayuntamiento inicie el expediente para contestarle con los informes tanto de secretaría como de intervención para contestarle a esta empresa qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, señor alcalde, nuestra postura en esta propuesta que nos hacen es que nuestro voto va a ser en contra, porque creemos que no hay documentación suficiente ni datos suficientes en el expediente que nos presenta, el expediente, por llamarlo de alguna manera, que nos presenta Dulcinea, como para que podamos darle viso de veracidad a esas cifras que nos dan. O sea, ahí falta, entendemos, bastante documentación. Por lo tanto, habría que exigirle, antes que nos dieran mucha más documentación, antes de iniciar el expediente de respuesta hacia esta empresa. Nada más. Muchas gracias. Vamos a ver, señor Sobrego, aquí no vamos a estudiar el expediente, porque, efectivamente, ni hay muchos ni pocos datos. Lo único que tenemos es una solicitud de renuncia. Lo que los técnicos del ayuntamiento van a hacer son los informes y vamos a iniciar el expediente, que es lo que se vota, para dar respuesta. Y nos digan los técnicos si, efectivamente, Dulcinea puede hacerlo, porque hay que recordar que Dulcinea tiene unas obligaciones con el ayuntamiento, que es pagar un canon durante 50 años. No sé si lleva 5 o 6 años abierto, pues tendrá que ser equipado. También recibió unas subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha en su momento. ¿Qué pasaría con ellas? Yo entiendo, y así a vote pronto, que los negocios de ese tipo son arriejo y ventura. Y Dulcinea lo único que, si no sigue con el negocio, yo entiendo que debería dejar sus infraestructuras a beneficio del ayuntamiento y ya está. Pero que eso no lo vamos a votar. Estamos hablando del expediente y tendremos que enviarlo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y tenemos que verificar, y es lo que votamos. Usted vota que no hagamos nada. ¿Es lo que va a votar? No. Sí, sí. Es que es lo que estamos... Si no, señor secretario, le explica a usted. A lo mejor me dijo que yo no me explico. ¿Qué es lo que vamos a votar? Básicamente lo que ha dicho usted, señor Alcárez. Claro. No vamos a votar si estamos a favor o en contra, sino que vamos a votar simplemente abrir expediente para dar respuesta a estos señores y resolver el problema. Eso es lo que vamos a votar. Por eso, usted vota en contra de que no abramos expediente. Bueno, pues ya está, con la mayoría del Partido Socialista, que supongo que votará a favor y nosotros, pues, sigaremos adelante. Pero es que no se da la medalla, ¿esa dónde se la pone usted? No, no, no. Déjeme que le explique. No, no. Un minuto. Si es que vamos muy mal de... Un minuto. Es simplemente decirle que si tuviéramos más información por parte de esta empresa, incluso los expedientes o los informes... Pero si vuelvo a insistir, señor Sabariego, que lo tendrá usted después, serían más completos. Que no tenemos más expediente que el escrito de renuncia, ni más más ni más menos. Y lo que nos indican en ello, que pierde dinero, pues ya veremos, ya lo demostrará. Aparte, que no nos preocupa si gana o pierde. Y si ganara mucho dinero, ¿no lo había dividido? Pues no. No, él tampoco nos puede decir ahora que no gana. Eso es un problema suyo. Ya veremos. Pero bueno, muchas gracias, señor Sabariego. Señor Nieva. Tengo que intervenir algo más de lo previsto, porque se ve que el pleno iba así. Efectivamente, de lo que se trataba hoy es de votar que hay que hacer un expediente, porque una empresa que tenía una adjudicación con este ayuntamiento ha decidido que se marcha. Y si ha decidido que se marcha, habrá que hacer un expediente para ver en qué condiciones esta empresa se marcha. Nos guste o no, si lo que nos dice es que rescinde unilateralmente la sociedad y que no van a permanecer prestando el servicio para el que fue adjudicado ese concurso. Lo que no podemos es pasar por encima de la demagogia y coger la bandera y el discurso de lo público a cualquier precio. Ya se lo dije en el año 2007. Bueno, no quiero que se me pase. El Partido Socialista no adjudicó a ninguna empresa ningún servicio. Lo hizo el ayuntamiento pleno. Y en aquel caso, con la mayoría de los concejales de este ayuntamiento, del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Entonces, a excepción del señor Sabriego, todos los demás miembros de esta corporación votaron a favor de aquello. Lo que él considera módico precio eran 7.200 euros anuales. Y la empresa, como bien ha dicho el alcalde, hizo Riego y Ventura una edificación. Una edificación porque pensó que en Manzanares iba a seguir existiendo necesidad de plazas públicas de guardería. Es más, cuando la empresa decide venir, las guarderías que existían en Manzanares son básicamente las mismas de las que existen hoy. Tanto en el ámbito público como en lo privado. Sencillamente, las cosas han cambiado y a ellos no les salen las cuentas. Pero vinieron a Riego y Ventura, como dice el alcalde. Por tanto, no le adjudicó el Partido Socialista nada, lo hizo el ayuntamiento pleno. Igual que las siguientes cuestiones que se han mencionado, como fue otro tipo de servicios, pues también lo hizo este ayuntamiento por amplísima mayoría de los concejales, que para eso vale la mayoría en democracia. Y, desde luego, y voy terminando, lo que no cabe es no ejecutar este expediente. Este expediente hay que instruirlo, hay que hacerlo. Y cuando los informes estén hechos, este asunto volverá a pleno. Y todos tendremos la posibilidad de volver a opinar sobre algo concreto, sobre la situación concreta. Incluso el informe del Consejo Consultivo, si no estoy mal informado, tampoco es vinculante. Podemos no estar de acuerdo con él y podemos determinar al final lo que se considere. Por tanto, no podemos nada más que estar de acuerdo, porque es que es obligado a hacer este expediente. Pero, desde luego, no nos comprometemos a nada, ni a indemnizar nada ni a pagar nada. Sencillamente, esto hay que hacerlo porque está establecido. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Nieva. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pues, por complementar un poco la explicación en la misma línea, evidentemente, el iniciar un expediente administrativo es la forma de completar esa información que dice el señor Sabariego que no hay. Es decir, si le parece insuficiente la información que nos está poniendo de manifiesto la empresa, ¿qué hacemos? No contestar. ¿Y dentro de tres meses que se vayan a un contencioso y nos reclamen en el contencioso lo que estimen oportuno? ¿O si de verdad cesan en la actividad, pues, al inicio del curso tener que ser nosotros quienes, de alguna forma, reclamemos? No, pero si es que lo normal es abrir ese expediente y, precisamente, pues, mediante cualquiera de las fórmulas administrativas que existen, recabar la documentación que se precise de la empresa, elaborar los informes y tomar una decisión aquí en pleno. El abrir ese expediente no presupone una resolución en un sentido ni en otro. Y en la instrucción de ese expediente y en la decisión que se tome finalmente aquí en el pleno, pues, lo que buscaremos todos, lo que se procurará, es la defensa del interés general de los vecinos de Manzanares, igual que se procuró cuando se decidió hacer esa concesión para esa empresa y ese servicio que, entonces, era necesario. Simplemente es eso. Muy bien, muchas gracias. Yo le invito, señor Sabariego, una vez aclarado todas estas cuestiones, por si desea cambiar, por si no lo había entendido. Es decir, vuelvo a insistir, como ha dicho el señor Nieva, como ha dicho el señor Martín Guitero, es abrir el expediente para iniciar la resolución del problema. Hay que resolverlo. Será un segundo turno de palabra. Sí, diga, diga. Cuatro cantidades es lo que presenta esta empresa. Lo que dicen ellos que han invertido, lo que dicen ellos que han gastado y lo que dicen los resultados que han tenido. Señor Cárden, con este tipo de solicitudes, cualquiera viene al ayuntamiento y le hace… Señor Sabariego, señor Sabariego. Yo lo que le quería hacer entender es que, antes de haber traído este expediente, no se le podía haber requerido a la empresa para que aportara más documentación. Mire usted, si es que… ¿Qué digo yo? Vamos a ver. Es que eso es un expediente. Es que es lo que vamos a abrir el expediente para abrirle más cosas. Eso es un expediente. Pero vamos a ver. Podría haber escrito una carta sin ninguna cifra, diciendo simplemente no me interesa. Y no pone ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Y una vez que tenemos el problema, entre comillas, tendremos que resolver y para eso abrimos el expediente. Pero vamos, que no… Sigo mal. ¿Votaciones a favor? Nosotros perdonemos. ¿En contra? Yo no lo voy a ver. Usted es como aquella señora que fue a la jura bandera, ahora que tenemos una, allí a Zaragoza. Iban cinco mil soldados jurando bandera y iba uno con el paso cambiado. Y dice la señora, dice, mía, el único, mi hijo, que lleva el paso bien. Pero para usted, es más de una ocasión. También es usted el único que creía que era la modificación número cuatro del 2003. No, yo eso la culpa se la ha hecho a don Afonso, el interventor y al señor secretario. Pero usted no sabe lo que firma. Pues se lo firma usted. Mire usted, yo tengo que fiarme de lo que me pone el secretario del interventor y puede haber un error, incluso del administrativo, que es el que lo hace. Mire usted, yo firmo alrededor, pues unos días 100, otros días 50 y otros días 100 documentos. No tenía que hacer nada más que estar leyendo todos los documentos. Yo la fiabilidad para mí es plena, es un error material simplemente que creo que no tiene la mayor importancia. Bueno, pues se aprueba por mayoría, señor secretario. Siguiente punto en orden del día. Despacho oficial y comunicaciones. Sí, dictaminado por la comisión de asistencia, se da cuenta del oficio que remite el subdirector general de gestión, análisis e innovación del transporte terrestre del Ministerio de Fomento en los siguientes términos. En relación con la propuesta efectuada por el Pleno de ese ayuntamiento sobre la modificación del horario del tren 17.042, le informo que los servicios ferroviarios declarados como obligación de servicio público han sido analizados detalladamente con objeto de optimizar los servicios prestados. Por este motivo, el horario del citado tren, número 17.042, fue modificado adelantando su salida de Alcázar de San Juan en 35 minutos. La hora de salida anterior era la 7.40, con objeto de permitir la conexión con otros servicios ferroviarios en Alcázar de San Juan. Por ello, actualmente no se considera factible dicha modificación de horarios. No obstante, esta propuesta se tendrá en consideración en las próximas reorganizaciones de los servicios de transporte ferroviario. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Señor Sobrego, quedamos enterados. Señor Nieva, quedamos enterados. Señor Martín Gaitero, quedamos enterados. Pues la corporación queda enterada. Siguiente punto, decretos y resoluciones dictados por Alcaldía y Concejalías Delegadas. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 17 de marzo de 2014 y el 15 de abril de 2014, ambos inclusive. Señor Sobrego, quedamos enterados. Señor Nieva, quedamos enterados. Señor Martín Gaitero, quedamos enterados. La corporación queda enterada. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Asuntos urgentes? SEÑOR PRESIDENTE. Cuatro, concretamente. El primero de ellos, que habría dentro del apunte de despacho oficial y comunicaciones, concretamente es un escrito de agradecimiento de la familia de don Francisco Romero Alises. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿Se aprueba la urgencia? ¿Lo leo? Pero es muy cortito. Lo puedo leer, si quiero. SEÑOR PRESIDENTE. Lo leo, sí. Proceda a su lectura. La familia de Francisco Romero Alises, queremos agradecer al señor alcalde presidente y rogamos haga extensivo este agradecimiento al resto de los ciudadanos. a la corporación, la concesión de una calle y su asistencia al acto de inauguración. Asimismo, queremos dar las gracias al equipo de Gobierno por todas las facilidades que nos dieron para la organización de la presentación de su segundo libro en la biblioteca municipal y el acto de homenaje y la exposición de fotografías en el Gran Teatro. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿Estamos enterados? SEÑOR PRESIDENTE. Se aprueba la urgencia y quedamos enterados. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Perfecto. Quedamos enterados. SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente asunto urgente. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, concretamente, es el expediente de modificación de créditos número 6, barra 2014, por suplemento de crédito. Y en el expediente consta corregido el decreto de alcaldía. Otra cuestión es que no se haya remitido a los señores concejales, pero el expediente consta corregido como expediente de modificación de créditos número 6, barra 2014. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Pues, declaramos la urgencia, señores portavoces. SEÑOR PRESIDENTE. Se declara. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, antes de iniciar el debate, y para ahorrar el trabajo, si es posible, al señor Sabariego, la cuestión técnica derrobaría al señor interventor que explicara a los vecinos en qué consiste este asunto y el siguiente que vamos a tratar. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, buenas noches. Pues, como se ha dicho antes, del reconocimiento de obligaciones que se ha aprobado anteriormente surgen estos dos expedientes distintos. El reconocimiento de obligaciones extrajudicial se debe a que determinados gastos se realizan o se conocen con exactitud muy a finales del ejercicio, tan a finales, incluso a veces las facturas llegan ya a principios de enero, tan a finales que a veces llegan después de liquidar el presupuesto y, en todo caso, llegan en unas fechas en las que ya es imposible materialmente modificar el presupuesto para ajustar los sobrantes de una partida con las insuficiencias de otras. Por este motivo, quedan todos los años, en cantidades variables, unas cantidades pendientes de contabilizar. Estas cantidades, esos 193.000 euros, es lo que se ha aprobado antes, incorporar y contabilizar en el ejercicio 2014. Como es lógico, el presupuesto del ejercicio 2014, que se confecciona aproximadamente en noviembre, no recoge estas cantidades que se conocen a finales de diciembre y principios de enero. Por consiguiente, imputarlos, contabilizarlos en el presupuesto 2014 significa que el dinero previsto para cosas que se iban a hacer en 2014 puede resultar insuficiente en determinados casos. Por este motivo, si se quiere seguir manteniendo la idea de hacer todo lo previsto en el presupuesto de 2014, es necesario modificar el presupuesto para añadir lo que se va a detraer al contabilizar gastos del 2013. Y, además, como esto supone elevar la cifra de dos desequilibrios que habían dado lugar al plan económico financiero que se aprobó hace dos plenos, tanto el rebasar el límite de gasto no financiero como el desequilibrio en términos de estabilidad presupuestaria, al aumentar en cierta cifra estos dos desequilibrios es obligatorio modificar el plan económico financiero aprobado para adaptar en sus cuantías a las nuevas cifras. Muy bien. Muchas gracias, señor Sobrego. ¿Algo que añadir? ¿Al señor interventor? No, no, al señor interventor, por supuesto que nada. Yo le he entendido. Si yo lo que intento es que lo entiendan también los ciudadanos que tienen derecho. ¿Y usted cree que los ciudadanos lo han entendido? Yo creo que no. Vaya, hombre. Pero no me voy a quedar en el ochenta por ciento. Vale, vale. Excepto el equipo de Gobierno y todos los que saben de economía, claro. Bueno, nosotros no tenemos nada más que añadir. Ya se lo he anticipado antes, que ya, con las explicaciones que he dado antes, estos puntos ya vienen como consecuencia del anterior. Muy bien. Muchas gracias, señor Sobrego. Señor Nieva. ¿Estamos de acuerdo en el expediente de modificación? Estamos de acuerdo. Pues se aprueba por unanimidad. Siguiente asunto urgente, aunque ya se ha comentado o se ha avanzado algo, es la aprobación de la modificación del Plan Económico Financiero. Muy bien. ¿Declaramos la urgencia? Se declara. Se declara. Señor Sobrego, votamos directamente, si le autorice. Directamente, si quiere duda. Señor Nieva. Consecuencia. El Grupo Socialista, en coherencia con la postura que hemos tenido siempre al respecto del Plan Económico Financiero, vamos a estar en contra. Muy bien. Pues votos a favor. Votos en contra. Se aprueba por mayoría. Último asunto urgente. Sí, es una moción. Es que suscriben los tres grupos políticos municipales para felicitar a un estudiante manzarareño. Procedo a su... Sí, declaración de urgencia. Se declara. Se declara de urgencia. El texto de la moción es el siguiente. El pasado 25 de marzo, el Diario Oficial de Castilla y La Mancha publicaba la resolución de la convocatoria de los premios extraordinarios de formación profesional del sistema educativo de grado superior correspondiente al curso 2012-2013. Una vez más, resulta galardonado un alumno manzarareño. El estudiante, Julián Ángel Aranda González, del Instituto Azúer, especialidad de fabricación mecánica, ha obtenido uno de estos premios extraordinarios de formación profesional. Este ayuntamiento en pleno quiere felicitar al estudiante por su brillante trayectoria y animarle a continuar en la misma línea de trabajo y esfuerzo al tiempo que le proponemos como ejemplo a todos los estudiantes manzarareños. Hacemos extensiva nuestra felicitación a su familia y al equipo docente del IES Azúer, corresponsables y partícipes de ese éxito. Muy bien, pues como es una moción y una felicitación consensuada de todos los grupos políticos, pues es una unanimidad. No hay más asuntos urgentes, no hay ruegos ni preguntas. No soy presentado. ¿Alguna pregunta del público? Diga usted. Buenas noches. Sí, sí, hable, me parece. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Torrescano. Soy un residente del barrio Divina Pastora, de la calle Sol. Y mi pregunta, no sé si dirigirla o bien a Lola o al concejal de tráfico. Sí, al concejal de tráfico. Bien, era referente sobre un escrito que presentamos varios vecinos afectados por una actuación en la calle Sol. Y era para preguntarle e informarme a ver si han tomado alguna decisión o cómo va el tema sobre el escrito que hemos presentado. Bien, muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, efectivamente, tiene presentado un escrito que la compañía no se dé firmas. Y también, bueno, me comentaban sobre la actuación que tenemos en esta calle. Previo informe de la policía, porque había algunas quejas, algunas de manera verbal, pero alguna también nos vino al ayuntamiento por escrito de algún vecino de allí, que se quejaba, bueno, del atasco que se producía en esta calle. Y, bueno, pues apoyándonos en la gente que entiende, en la policía, en los técnicos, nos elaboran un escrito y un informe en el cual nos dicen que, bueno, pues que esta calle ha pasado de tener una intensidad baja a tener una intensidad media. Con lo cual, y adecuándolo al reglamento general de circulación, se toma la decisión de, porque esta calle, al ser doble sentido y tener aparcamiento en ambas aceras, bueno, pues una calle 720, lógicamente, se produce un tapón. Entonces, la actuación que se hace es esa. Es prohibir en una de las aceras dejar la doble circulación y, bueno, permitir solamente el aparcamiento en uno de los sitios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Podéis levantar así. Muchas gracias.